¿Se ya me está liando las cosas, Manuel? No, no, porque una es tuya, ¿ves? Alejandro, el fin de semana todo esto me ha ocupado, ¿no? ¿De élite de qué? ¡Uh! Racionalizar es quitar la raíz del denominador, ¿vale? Cuando la raíz cuadrada es muy fácil, porque eso lo tiene que multiplicar y dividir por esto que hay aquí. Y entonces me queda raíz del 5 al cuadrado, que es 5. ¿Vale? Esto es fácil, ¿no? Luego está la segunda parte del capítulo, cuando la raíz ya no es cuadrada. Por ejemplo, raíz quinta, ¿vale? Entonces lo tengo que multiplicar por la misma raíz, raíz quinta, ¿y qué número tengo que poner aquí? Para que me quede raíz quinta de 3 elevado a 5, y se me vaya la raíz con la potencia. Aquí siempre tiene que poner... ¿Cómo? Sí, arriba, aquí. Por aquí siempre tiene que poner 5 menos 2. Y ahora esto queda, raíz quinta de 3 elevado a 5. Y aquí queda 2 por raíz quinta de 3 elevado a 3. Aquí queda 3 y aquí queda 2, ¿vale? ¿Ok? ¿Qué pasa? Nada, ¿no? ¿Tú lo enteras o qué? ¿Eh? A ver, tú tienes que poner aquí un número, para que al multiplicar esto por esto, como se suman los exponentes, quede 5. ¿Para qué? Para que se vaya la raíz con la potencia. ¿Para qué? ¿Cuál es la inicial? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Tú tienes que poner aquí y aquí? ¿A ver, entonces lo que nos explicó bastante esto era que había que multiplicar la parte de arriba de abajo por la raíz que aparece abajo? No, eso en este caso. Eso es cuando la raíz es cuadrada. Hay tres casos. Cuando hay raíz cuadrada... Cuando hay raíz de otro tipo, raíz no cuadrada, estoy que poner aquí la recta. ¿Para qué? Para que multiplicar esto por esto de suma 2 más 3, 5 y ya está. Y luego queda el conjugado. ¿Sabes lo que es el conjugado o no? Pues el conjugado de A más B es A menos B. Y el conjugado de A menos B es A más B. ¿Vale? Porque sí, es una definición. ¿Vale? Ahora, si yo tengo que racionalizar esto... Multiplico arriba y abajo por el conjugado. ¿Por qué por el conjugado? Porque al hacer esto por esto, ¿tú te acuerdas de esto o no? Pues esto es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Vale? Y ya se me va la raíz de abajo. Y si esto fuera más, pues aquí pondría menos y menos y ya está. Y ya aquí está la raíz del denominado, que es de lo que se trata. Ahora te voy a sacar los ejercicios buenos. Gracias.